¡Suscríbete al canal! ¡La carrera cuenta por el porcentaje de victorias! ¡Ya conocen este circuito! ¡Ya están trabajando con el volante gigante! ¡Para derribar, sí señores, esa banderilla! ¡Primera carrera del día! ¡Tiene la ventaja Johnny Magallón en este momento! ¡Se van a cruzar en el circuito! ¡Se van a abrir la puerta! ¡Cuidado! ¡Buen recorrido! ¡Para llegar al área de la puntería el día de hoy! ¡Tienen que trabajar con los discos! ¡Sienten los mitos ahí! ¡Hay que deslizarlos! ¡Tienen que cruzar la línea blanca de la mesa! ¡Pero no pueden caer, obviamente, en el piso! ¡De eso se trata la puntería el día de hoy! ¡Vamos, mi rey! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Tirito sabroso ahí! ¡Vamos, esto es bueno! ¡Lanza Elías! ¡Coloca uno Magallón! ¡Hay que calcular! ¡Tener mucha precisión! ¡Andra para Magallón, Magallona! ¡Que ayer logró cinco victorias en la batalla! ¡Por la permanencia día domingo de eliminación! ¡Eso es historia! ¡Quiere comenzar con el pie derecho! ¡Está en juego la Villa Exatron! ¡Además, mil dólares para cada uno de los atletas del equipo ganador! ¡Una para Elías! ¡A la izquierda! ¡A la otra está tocando la línea! ¡Alonso, esto para que se quede ahí! ¡Tiene que cruzar la línea completamente! ¡Son un total de tres! ¡Elías! ¡Para el segundo de oro, papá! ¡Ya cruzó una Elías! ¡Le queda una a cada uno! ¡Le queda una a cada uno! ¡Le queda una a cada uno! ¡Suavecito! ¡Para la izquierda! ¡Buena primera carrera! ¡Lanza el Tarzán! ¡Se queda corto! ¡Lanza Magallón! ¡Johnny Magallona! ¡Colócalo 1 a 0 en la pizarra! ¡1 a 0 arriba en la batalla por la Villa Exatron! ¡Y mil dólares para cada uno de los atletas del equipo ganador! ¡El primer punto es para El Capi! ¡1 a 0 en la pizarra! ¡Favorece al equipo rojo a continuación la segunda carrera del día! ¡Jeguer Sintrón contra el vaquero Kelvin! ¡No hay rentería! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Venga papi! ¡Arranca el recorrido del vaquero! ¡Tiene la ventaja apenas en los primeros metros! ¡Eso es! ¡Con la derecha papi! ¡A tu ritmo! ¡Busca el empate el vaquero! ¡Y Jeguer escuchando las indicaciones a lo lejos de Viviano Michel! ¡Le chocaba la mano a Yoni Magallón al Capi! ¡Y Jeguer Sintrón trabaja con el volante gigante, el vaquero! ¡Hoy está en juego la comodidad de la Villa Exatron! ¡El equipo que gane o retiene o se va a la Villa! ¡Se cruzan en el circuito! Además cada uno de los atletas del equipo ganador se van a llevar mil dólares ¡Vale aprovecha mi vaquero! ¡Va a llegar primero el vaquero al área de la puntería a trabajar con los discos! ¡A deslizarlos por la superficie de la mesa! ¡Tres discos deben cruzar la línea blanca! ¡Vamos! ¡Dale Jeg! ¡Bien! ¡Esa es Jey! ¡Esa no termina de cruzar para el vaquero! ¡Esa! ¡Excelente! Y se ve el vaquero, está tocando la línea blanca y no cuenta ¡Venga papi, venga! ¡Esa! ¡Excelente! ¡Lleva dos! ¡Jeguer Sintrón lleva dos! ¡Búscala a la otra esquina! ¡Búscala a devorar! ¡Vamos vaquero! ¡Le queda una Jeguer! ¡Le queda una lanza sin ver! ¡Jeguer! ¡La asa sin ver Jeybier mirando a la cámara! ¡Se lo está disfrutando Jeybier Sintrón! ¡Regresa el vaquero! ¡Que no ha colocado todavía ninguna! ¡Lanza Jeybier! ¡Vaya! ¡Se le cayeron dos! ¡Bien güey! ¡Bien! ¡Manigualito el vaque! ¡Se le cayeron dos! ¡Bien! ¡Jeybier! ¡Lleva una al vaquero! ¡Están iguales! ¡Otra para Jeybier! ¡Vaya! ¡Bájale un poquito! ¡Venga una más! ¡Le quedan dos al vaquero! ¡Que lanza la banda contraria para evitar chocar ese disco que está en posición! ¡Vuelve a caer! ¡Acompáñala con el brazo un poquito! ¡Hasta dónde fue rodando el disco! ¡Acompáñala con el brazo! ¡Vamos! ¡Otra para el vaquero! ¡Por la victoria falla! ¡Jeybier! ¡Jeybier! ¡Se queda corto en el lanzamiento! ¡Está buscando el 2 a 0! ¡Estamos iguales! ¡Lanza Jeybier nuevamente! ¡Y ahora sí! ¡Locaute! 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 ¡Locaute Jeybier sin trono! ¡Locaute! ¡Locaute Jeybier sin trono! ¡2 a 0 la pizarra Jeybier sin trono! ¡Punto para el campeón de la quinta! ¡2 a 0 la pizarra a favor del equipo rojo! ¡Jeybier sin trono con los primeros puntos de este circuito el día de hoy! A continuación, la primera carrera de las damas, Kathleen Ibarguen contra la Pantera Denise Novoa. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Tercera carrera! Y desde el día de hoy, en adelante, la historia para la Pantera Denise Novoa será esta representada. ¡Los colores del equipo azul contra todas las atletas del equipo rojo que quedan en competencia! ¡Me dé caña, campeona! ¡Vamos! Ayer el sabor agridulce para el equipo azul en el duelo de eliminación que apenas comenzaba en la primera carrera. ¡Eso es! Y nos dejó una imagen tremenda. ¡Ese es el campeón! La salida de Ana María Parra. ¡Por lesión! Ya se completó el círculo. ¡Bien, bien! Se completó el grupo de cinco mujeres que estarán en la semana final de la competencia. Agachadita, juega la rodilla. Denise tiene la ventaja en este momento. Está gustando de una beba. ¡Respira! ¡A trabajar con los discos! ¡Eseñanos cómo se hace! Comienza a lanzar la Pantera. ¡Falla! Hay que cruzar los discos de la línea blanca. ¡Vate más suave! Que queden en ese pequeño espacio entre la línea blanca. ¡No lo pueden tocar! Y el borde de la mesa. ¡Vale, a España, la vamos! Un total de tres. ¡Cate más duro! Si quieres, esa la puedes dejar ahí. Intentaba lanzar por banda a Catherine y Barwin. La superficie, la parte negra del disco tiene que ir hacia abajo. Eso es muy importante. ¡Vale, no, no, no! ¡Vale, no, no! ¡Ey! ¡Denis! ¡Cate con amor! ¡Muy fuerte! Se queda corta en ese lanzamiento. Lanza Catherine. Están buscando colocar el primer disco de las dos. ¡Esa que tienes aquí! ¡Dale suave! Mucha paciencia, mucha precisión. ¡Venga, Pantera! ¡Maniguelitos, Pantera! La de Denise no cuenta. No ha cruzado todavía, pero seguramente estaba buscando esto. Golpearla. Y allí tampoco. Esa no cuenta. Está tocando la línea, pero seguramente la va a dejar allí. Para tratar de colocar dos discos por contacto. ¡Epa! Cuenta una de Catherine. Cuenta una de Catherine. ¡Venga, Panter, venga! ¡Date a pegarle, pero despacito! ¡Bien, vamos! Una para Catherine y Barwin. ¡Qué pantera, vamos! ¡Ahí! Otra para Catherine. Le queda una a Catherine. Buscando el tercer punto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la banda, a la banda! Se necesita mucha precisión. Catherine quiere el tercer punto. Se queda corta nuevamente. ¡Ahí está! Denise. Catherine. ¡Ibarwin! 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 ¡3 a 0 la pizarra a favor del equipo rojo en la batalla por la Villa Hexatlona! ¡Arriba el equipo rojo celebra Javier Cintrón con la sonrisa también Catherine Ibarwin! ¡Así está la batalla! ¡En la primera ronda de emparejamientos! ¡Toma y dame reñido! ¡Nadie quiere perder de un segundo en esta pelea! ¡10 puntos por la Villa Hexatlón! ¡Venga! ¡Esa no más torba ahí! ¡Llévatela, llévatela! ¡Ya regresamos! ¡Todas, todas! ¡Tres para atrás! ¡Ese es el circuito de velocidad, el escenario para la batalla! El día de hoy, 3 a 0 la pizarra a favor del equipo rojo. Javier Cintrón a continuación contra el Toro, Chuby Almada. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Primera pasada para Chuby Almada! ¡Segunda para Javier Cintrón, que ya ganó el día de hoy! ¡Métele, métele, métele, métele! ¡Cómo ha mejorado el equipo rojo! ¡Papi, cuidado ahí! Habían sido semanas complicadas para este equipo. ¡Calma, con calma, con caldita, vamos! ¡Eso, papi! ¡Eso, a tu ritmo, a tu ritmo! ¡Tranquilo, tranquilo! Sobre todo, la semana número 2, en la cual estaba inspirado Chuby Almada. ¡Métele, Chuby, métele, métele, métele! ¿Qué tiene la ventaja en este momento? ¡Agua! También hay factores fundamentales en el equipo rojo. ¡Tranquilo, J! Para levantar la recuperación física. ¡Buena, J! Y Johnny Magallón se lo va disfrutando Javier. La fuerza de voluntad del boxeador olímpico. Que aquí está en su segunda pasada. Que ha logrado puntos así. Una decisión de Javier. Seguir compitiendo en la competencia de esa manera. ¡Aprovechala! ¡Bien, Chuby, va! Allí lo recibe todo el equipo rojo. ¡Vean eso! Se lo está disfrutando Javier. ¡Sonríe, Javier! ¡Vaya, Chuby! ¡Vamos, papi! ¡Alo, álo! Eso es algo importante. ¡Lleva una, Javier! Esa no cuenta. Está tocando la lucha blanca. ¡Ese es! Lo ha dicho en repetidas oportunidades Javier Sintrón. Esto ha sido una decisión personal de Javier. Seguir compitiendo con esa lesión. ¡Ah, Chuby! Ahí es. Ahí lo quieres. ¡Con esa, J! ¡Con esa! Lanza a Chuby. Está buscando colocar el primero en posición. ¡Bien, bien! Ese de Chuby cuenta. ¡Lleva tres, Javier! ¡Javier! Javier Sintrón, otro punto para Javier, que lo celebra con todo Javier. 4 a 0 la pizarra. Allí está. Celebrando como un toro. Chuby, almada, que voltea y que lo disfruta. Aquí viene el toro. Se lo están disfrutando los dos. 4 a 0 la pizarra a favor del equipo rojo en la batalla por la Villa Hexatlona y el beneficio económico. 4 a 0 la pizarra a favor del equipo rojo en la batalla por la Villa Hexatlón. 4 a 0 la pizarra a favor del equipo rojo que ha venido con todo para comenzar la semana número 14. En la competencia más feroz del planeta, esta semana se define el grupo de cinco caballeros que estarán en la semana final del All Stars. Todos estrellas. A continuación, Johnny Magallón contra Yoridán Martínez. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Aparece en escena Caña Caña Martínez. El cubano de Fontana, California, contra el Cap, que ya sumó el día de hoy. ¡Velocidad! Allí chocó la mano con Javier Cintrón. Factor anímico siempre importante en cada carrera. Y lo está poniendo el día de hoy Javier Cintrón. ¡Vamos! Recuerda que el día 16 de enero usted va a conocer al campeón y la campeona de Hexatrón en Estados Unidos. ¡Venga, Erónico, todos! Cada uno se va a llevar 200.000 dólares y al día siguiente comienza la Casa de los Famosos, donde todo puede y va a pasar en su tercera temporada. Gracias, familia Telemundo, que siguen allí con nosotros. Una tradición, una filosofía de vida. ¡Venga, Cap, una más! El show más longevo, el reality show que tiene más tiempo, más temporadas en la historia de Telemundo. Así como lo escucha y es gracias a ustedes. ¡Lleva dos el Capi! Vamos a ver qué hace el Capi. Yoridán lanza. Se queda corto el Capi. Yoridán. El Capi. Vaya. Yoridán vuelve a lanzar y se queda corto. No ha colocado ninguno todavía. Va a dejar ese que está sobre la raya, sobre la línea. Magallón, un poquito más. No cuenta ese que está allí. ¡Tócala, Capi, tócala, tócala! Falla, Yoridán. Esa nomás torba ahí. Regresa al borde de la mesa por el 5 a 0. Falla. Yoridán lanza. Cuenta. Lleva uno, Yoridán. Ahora Magallón solamente tiene uno en posición. Tiene esa otra. Magallón calcula, lanza, falla. Regresa Martínez. Lanza Yoridán. Falla. Ahora tiene uno Magallón nada más. Al igual que Yoridán, están iguales en el área de la puntería. Están tocando la línea. Lleva otro Magallón, lleva dos. Y ese que deja sobre la línea es para tratar de empujarlo. Levemente, suave, para que termine de cruzar la línea. Regresa Yoridán. Desliza el zurdo. Otro para Yoridán. Yoridán a uno del primer punto, Yoridán. Lleva dos, al igual que Magallón. Magallón. Está tocando la línea, está tocando la línea. Por favor, pero la está tocando por un milímetro. Yoridán. 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 Ahora sí. Cuatro discos Magallón. Cuatro discos Magallón. Cinco a cero la pizarra a favor del equipo rojo. ¿Cómo ha venido el equipo rojo? Comenzando la semana número catorce. Cinco a cero. La batalla favorece al equipo rojo. Hoy la batalla es por la Villa Exatrón. Por la comodidad de cada uno de los atletas del equipo ganador. Se va a llevar el beneficio económico de mil dólares. A continuación, la cazadora Viviana Michel contra la Pantera, Denise Novoa. Concentradas. Listas. Tres, dos, uno. Ahora Denise Novoa, la Pantera, está buscando el primer punto. Ya la situación de por sí es complicada para el equipo azul. Cinco a cero abajo en el marcador. Ha llegado con todo en la semana catorce. El equipo rojo. Así como les comentaba, que regresa a las casas de los famosos. En su tercera temporada también regresa en este mes de enero. Rafael Amaya. En el Señor de los Cielos. Usted no se puede perder lo que está pasando en este mes de enero. Este servidor, Frederick Oldenburg. Se lo va a recordar todos los días. Porque tenemos el mejor entretenimiento para ustedes. Muy parejas en el circuito. Y van a llegar al mismo tiempo al área de la puntería. A trabajar con los discos. Un total de tres que crucen la línea blanca para que no se caigan al piso. ¡Suave! Uno para Viviana. Ese primerito me gustó. Vamos. Lo derribó Viviana. Ahí. Vamos. Todos, todos. Deja la esquinita. Deja el ultimito. Vivi suave. En este momento el equipo rojo está en la Villa Exatron. Uno para Viviana. Otro para Viviana, pero derribó uno. Ahí está. Nada más cuenta uno para Viviana. El equipo azul quiere salir del incómodo campamento. Esos mismos tiros. Imagínense ustedes ganar la Villa Exatron cuando estamos definiendo la temporada. Cuando estamos en la recta final. Ya tenemos el grupo de cinco mujeres. Y vi suave. Que estarán en esa semana crucial. Dos panteras. Solo falta definir esta semana los cinco caballeros. Otro para Viviana. Le falta uno a Viviana. Lanza Denise. Falla. Hay uno que está tocando la línea. Dale, le queda uno. Viviana por la victoria. Por el sexto punto, Viviana estuvo cerca. Sigue lanzando la Pantera. Buscando colocar el primer disco. Dos acerca. Muy fuerte para Viviana. Tiene la ventaja. Viviana que ayer estaba viviendo su primer duelo de eliminaciones. Lleva uno a Denise La Boa. Suave. Falla. Repite. Le sigue quedando uno. Le sigue quedando uno. Ese disco golpeó. El otro que estaba en posición y lo tumbó. Ahora tumba otro y ahora tiene uno. Denise. Denise. Denise No Boa. La Pantera. Ruja en el área de la puntería. Aquí cualquier cosa puede pasar con la mesa. Con los discos. Y fue con la mano izquierda, dice la Pantera Denise No Boa. Cansada de lanzar con la mano derecha. Dijo, bueno, voy con la mano zurda. Y termina colocando el punto. 5 a 1 a la pizarra a favor del equipo rojo. Cayó el primer punto del equipo azul gracias a la Pantera Denise No Boa. 5 a 1 a la pizarra a favor del equipo rojo. A continuación por el equipo rojo. Johnny Magalloni por el equipo azul, el vaquero. Kelvin Noé Rentería. Concentrados. ¿Listos? 3, 2, 1. Velocidad. Y garra. Aquí quiere la reacción el vaquero Kelvin Noé Rentería. Se quiere enrachar el equipo azul. Todos ustedes ligando en la casa si son fanáticos del equipo azul. Y del equipo rojo, por supuesto, por Johnny Magalloni. Hacia la izquierda. Muy parejos. Vamos a trabajar. El volante gigante. Ya se mueve y saca un puerta. Cae la banderilla del vaquero, también la de Johnny. La ventaja la tiene el equipo rojo. Son 4 puntos. Está encendido el equipo rojo. Vamos, mi Capi. Llega el vaquero. Tranquilo, Capi. Ya tú lo tienes. Y también Johnny. Se acerca a Katherine. Eso, vaquero. El vaquero tiene un disco. Lleva 2 el vaquero. Le falta 1 el vaquero para colocar el segundo punto azul. Falla. Queda corto. Acompáñala, vamos. Allá, donde no pegue, donde no pegue nada. Estuvo cerca el vaquero. Regresa Johnny buscando colocar el primero. Hay uno que está tocando la línea y no cuenta. Dale, una más, ni vaquero. Se sale de la mesa. Muy fuerte el lanzamiento del vaquero. Lanza Johnny. Suave, suave. Suave. Ese es el tío, ándale. Allí está. 5 a 2 la pizarra. Reacción el equipo azul. Segundo punto del equipo. El vaquero que el maestro quería coloca el punto. El reconocimiento de Johnny Magallón. Se quiere enrachar el equipo azul. 5 a 2 la pizarra favorece al equipo rojo. Ha reaccionado el equipo azul a continuación. Javier Sintrón contra el Tarzán Boricua Elías tirado. Concentrados. ¿Listos? 3, 2, 1. Vamos a ver si cae el tercer punto de Elías tirado. Aquí está Javier Sintrón que ya sumó dos puntos el día de hoy. Ya lo tienes, ya lo tienes, ¿eh? A su ritmo y escuchando su cuerpo. Bien, Jake. Calmate. Cuidado ahí. Viva esta subida. Bien. Tiene la ventaja Elías. Eso, para ese lado, Tarzán. Bien, Tarzán. Recuerden, cuando termine la batalla, también antes de ella, puede ir a xatloneu.com y allí puede espiar, presenciarse, que es el testigo de lo que está pasando en el campamento y también en la Villa Xatlón. Venga, Tarzán. Ya lo tienes, papá. Si usted está llegando en este momento, perdía el equipo azul 5 a 0. Ha reaccionado con dos puntos. Ahora Elías quiere colocar el tercero. Eso, ya lo tienes. Coloca uno, Elías. Suave. J, menos fuerza. Ya lo tienes, vamos. ¿Hasta de qué lado? Hay que tener mucha precisión, mucha paciencia. Alárgate. Pareciera que ese de Javier está tocando la línea. No, ese cuenta. Venga, Tarzán. Venga, Tarzán. Eso, papá, ahí lo tienes. Están iguales. Ahí tienes uno abajo. Deja ese ahí. Vámonos. Buscando el sexto punto sin trona por la Villa Xatlón el día de hoy. Venga, Tarzán. Venga, Tarzán. Por mil dólares para cada uno de los atletas del equipo ganador. Tranquilo, mi J. Tranquilo, papi. Segundo día del mes. Lleva dos Javier. Lleva dos Javier, Elías. Javier, no la muevas. Cuidado, déjale eso. Aquí está nuevamente Javier por tres. Javier por tres. Lock out, lock out, lock out de Javier Cintrón. Seis a dos, la pizarra. Cuatro puntos, la diferencia. No sé cómo se hace. Arriba el equipo rojo. Seis a dos, la pizarra favorece el equipo rojo. Tres puntos de Javier Cintrón hasta el momento en la competencia, en la carrera, en la batalla por la Villa Xatlón y beneficio económico. A continuación, Yamilet Peña contra la Pantera. Tenis, no. Concentradas, listas. Tres, dos, uno. Tenis contra el mundo. Contra todas las mujeres del equipo rojo. Cuidado, vamos. Esa será su realidad de aquí. Cuidado contra el mundo, vamos. Vamos hasta donde el destino quiera que llegue su historia en la competencia. Tiene la ventaja la Pantera. ¡Va, Pantera! ¡Va, Pantera! El domingo será de eliminación y se retira un caballero de la competencia. Ese día vamos a completar el grupo de cinco hombres que estarán en la semana final. Atenta mirada de Elías Tirado, Chubia Almada, también de Yoridana, de Kelvin Noé Rentería, de Johnny Magallón, Javier Cintrón. Es la semana de los caballeros y las mujeres apoyando en cada batalla. Dejándolo todo, afinando la puntería, aprovechando cada momento. Yamilet contra la Pantera. Lanza, Yamilet. ¡Suave, suave! Aquí nadie se relaja, todo el mundo de pie, todo el mundo dando indicaciones, todo el mundo mirando. Para los caballeros la importancia del porcentaje de victorias. La Pantera lanzando con la mano izquierda. Siendo derecha ella, pero el punto que consiguió el día de hoy. En medio, Pantera. Recuerden, el primer punto que consiguió el día de hoy fue con la mano izquierda. Va a seguir intentándola así. Tienen la ventaja, Yamilet. Hay un disco en posición. Yamilet toma los cuatro discos. Ahí mismo, venga. No le cortes, no le cortes. Uno para Yamilet. Un chiquitín, un chiquitín. Dar un besito, dar un besito, un besito. Dejó los discos, Denise, los tres juntos. Hay uno que cuenta. Vamos a ver qué hace, los vuelve a dejar. Va a intentar golpear esos dos discos para que crucen la línea. Es clara la intención de Denise. Otro para Yamilet. Se cae uno de Yamilet. Le queda uno, Yamilet se vuelve a caer. Cambia de ruta, Pantera. Le falta uno, Yamilet, para el séptimo. Yamilet, le piden que lance por la banda contraria. Muñequita, muñequita, muñequita. Tenis tiene dos, Denise tiene dos, estamos iguales. ¿Cómo que no quiere? Estuvo cerca Denise. Dejada, lo hubiera dejado. Un disco empujando a otro. Por el tercer punto, Denise. Se cayeron dos discos de Yamilet. No ha cruzado ese disco. No ha cruzado ese disco. Solamente empujando un poquito. Denise de Boa coloca otra victoria personal el día de hoy. Tercer punto para el equipo azul. Seis a tres, la pizarra a favor del equipo rojo. Poco a poco reacción el equipo azul. Dos puntos de la Pantera, Denise de Boa. Un punto del vaquero, Kelvin no es rentería. Seis a tres, la pizarra favorece al equipo rojo. A continuación, Johnny Magallón contra el Toro. Chubi Almada, concentrados, listos. Tres, dos, uno. Buena batalla. Hay velocidad, hay potencia. ¿Quién es la reacción el Toro? Aquí viene. ¡Dó, Maga! Pasan al lado de este servidor. Se escucha toda la respiración, familia Chatlón. ¡Métele, métele, métele, métele! Para deslizarlos el día de hoy. Para colocar tres en posición. Unos atletas que prefieren dejar los discos en posición. Que están sobre la mesa, sobre la línea blanca. Otros que prefieren retirarlos. ¿Qué haría usted? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Siéntelo! Viene a Magallón. ¡Eso, eso! ¡Venga, venga! ¡Siéntelo! ¡Vámonos! ¡Lanza, Johnny! ¡Soy al mismo lado! Ayer fue fundamental nuevamente. Cuando más no necesitaba el equipo. Cinco puntos para Magallón. En el centro, recto, recto, en el centro. Derechito. ¡Eso! ¡Ahí va, ahí va! ¡Esos tres! ¡Vámonos! Ya tenemos una. ¡Tenemos dos! ¡Dos para Magallón! ¡Venga, compadre! La primera cruzó la línea. Todos de una vez, ¿no? Se queda una a Magallón. Por el séptimo Magallón. Se queda corto en el lanzamiento, Johnny. ¡Eso, eso, eso! Está perdido Magallón. No consigue el disco. Ahora sí lo consigue. ¡Eso, ahí lo llevas! ¡Me lleva uno, Chuy! ¡Magallón! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Johnny! ¡Suave, suave! ¡Ahí es! ¡Venga, venga! ¡Hasta atrás, compadre! ¡Magallón! Se cae el disco. Estuvo cerca. ¡Venga, venga, venga! ¡Esta tiene la ventaja! ¿Cómo quedó ese disco de Chuy? ¡Por favor, casi! ¡Cayéndose! ¡Ahí está! ¡Ahí a Magallón trabajando! ¡Entre esos dos discos que ya están en posición! ¡Hasta dónde rodó el disco de Magallón! ¡Dos para Chuy! ¡Ahí está! ¡Está para cualquiera de los dos! ¡Chuy está buscando el cuarto punto! ¡Chuy! ¡Ahí está el oro! ¡Seis a cuatro la pizarra! ¡Cuarto punto para el equipo azul que reacciona poco a poco! ¡Celebra el de Tucson, Arizona! ¡Seis a cuatro la pizarra favorece al equipo rojo! A continuación, Javier Sintrón que lleva tres puntos el día de hoy contra Lloridón Martínez. ¡Concentrados! ¡Lictos! ¡Tres, dos, uno! Lloridón Martínez buscando acercar al equipo azul un poquito más. En el marcador buscando el quinto punto para ser más específico. ¡Ritmo, ritmo, ritmo! ¡Allí va el amante del béisbol! ¡El de Fontana, California, al cubano! ¡Hacia adentro, hacia adentro! ¡Aquí viene el de Bayamón dejándolo todo! ¡Tienes que llegar! ¡Se exprime Javier! ¡Como siempre! ¡Así lo conocimos en la quinta! ¡Para que tengan una idea! ¡Y hay que hacer memoria! Y Javier Sintrón en la quinta temporada apenas en la segunda semana. Sufrió un gran corte, profundo corte en una de sus manos. Peligraba su continuidad en la quinta temporada. Superó ese corte... ¡Diga, papá, ahí está allá! Y terminó siendo el campeón. Joridán llega al área de la pondería. ¡Muestra tu poder! ¡Y como en el boxeo! Escuchen las indicaciones de Chuy Almada cuando dice... ¡Acompáñalo! ¡Estamos más cerca que ahorita! ¡Se refiere al lanzamiento! ¡Un besito ahí cae! ¡Son los términos del circuito! ¡Coloca uno! ¡Joridán! ¡A buscar los discos de Javier! ¡Están más cerca que ahorita! ¡Vamos! ¡Mentira! ¡Vamos! ¡Más fuerza! ¡Más fuerza! ¡Todos los términos que usted puede escuchar! ¡Acompáñalo! ¡Un besito! ¡Sóplalo! ¡Uno para Javier! Hablan de la delicadeza del lanzamiento. ¡A eso se refieren! ¡Otro para Joridán! ¡Le queda uno a Joridán! ¡Lanza Javier! ¡Que le quedan dos! ¡Agarra esas dos y te vas a dar derecho! ¡Le gritaban que agarrara los dos discos! ¡Pero solamente tomó uno! ¡Otro para Javier! ¡Están iguales! ¡Están iguales! ¡Están iguales! ¡Javier sin tron! ¡Javier sin tron! ¡Javier Jesús Ocasio sin tron por cuatro! ¡Bailando reggaetón! ¡Disfrutándolo! ¿Qué más puede pasar el día de hoy, Javier? ¡Séptimo punto para Javier sin tron y para el equipo rojo! ¡7 a 4 a la pizarra a favor del equipo rojo! De esos siete puntos, cuatro son de Javier sin tron. El día de hoy comenzando la semana número 14. A continuación, Alondra, Nona González contra la Pantera, Denise Novoa. ¡Concentradas! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Nona también buscando estar al cien por ciento! ¡Ayer se libró del duelo de eliminación y ya había estado en los dos primeros de la temporada! ¡Ayer la que estaba por parte del equipo rojo era Viviana Michelle! ¡Ella estaba en la conversación! ¡Tranquilita, Nona! ¡Gestos de dolor! También complicada situación para Nona. Se para Javier y le da indicaciones también a Johnny Magallón. Tiene la ventaja la Pantera, que está buscando acercar un poco más al equipo azul. ¡Bueno, increíble! La Pantera le va a pasar por el lado a Nona, que todavía sigue trabajando. ¡Bien, Nona! ¡Bien, eso es! ¡De volante gigante! ¡Cuidado ahí la vuelta! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Con la mano derecha o la mano izquierda! ¡Vamos a ver qué hace la Pantera! ¡Mano izquierda! ¡Llega! ¡Perfecto, sigue! ¡Venga, Nona! ¡Bien! ¡Tranquilita, mamá! ¡Nona en el recorrido! ¡Va llegando al área de la puntería! ¡Tira, llegaste y vamos a hacerlo! ¡Van igual, mamá! ¡Alondra llega a la mesa! ¡Escucha las indicaciones de Javier! ¡Muy cerca Javier! ¡Ayudándola, apoyándola, levantándola! ¡Hay dos discos! ¡Uno está sobre la línea blanca! ¡Allí lo dejó Nona! ¡Estamos iguales! ¡Ninguna ha colocado en el área! ¡Correcta! ¡Vamos, Pantera! ¡Un disco! ¡Uno para Nona! ¡Sigue teniendo uno! ¡Suave, mami! ¡Suave! ¡Nona! ¡Lleva dos! ¡Lleva dos! ¡Lleva dos! ¡Lleva uno, Denise! ¡Lleva uno, Denise! ¡Denise! ¡Están iguales! ¡Denise, Denise! ¡Nona! ¡Nona, Nona! ¡Se queda corta! ¡Están iguales! ¡Vean los discos en la misma posición! ¡Busca trabajar en su sector derecho, en la mesa! ¡Denise! ¡Al igual que Nona! ¡Nadie quiere tocar los otros discos que ya están en posición! ¡Denise! ¡Allí está la Pantera! ¡Ruge de nuevo! ¡Ruge de nuevo, Denise Novoa! ¡7 a 5 la pizarra! ¡Quinto punto azul! ¡Se acerca el equipo de la Pantera, poco a poco! ¡7 a 5 la pizarra! ¡Se acerca en el marcador el equipo azul! ¡A continuación, Johnny Magallón contra el Toro! ¡Chu y Almada! ¡Concentrados! ¡Victos! ¡3, 2, 1! ¡No! ¡Como diría Gioridán Martínez! ¡Se puso bueno esto! ¡7 a 5 la pizarra! ¡Se acerca en el marcador el equipo azul! A pesar de la rivalidad, aquí la pasamos muy bien. ¡Venga, venga, venga! ¡Hay una buena camaradería! Las palabras de cada uno de los atletas del equipo rojo del equipo azul son importantes. Se van creando, se van quedando en la memoria de todos ustedes. Estamos en las redes sociales como arrobaxatronestadosunidos y usted puede opinar utilizando el hashtag Exatron. ¿Podrá el equipo rojo quedarse en la villa Exatron? ¿O el equipo azul va a salir del campamento? ¡Ahí te duele! ¡Ese es, ese es, ese es! ¡Johnny lleva una! ¡Dos para Johnny! ¡Buscando el octavo! ¡Calcula Magallón! ¡Calcula Magallón! ¡Falla! ¡Regresa el toro! ¡Muy bien, Chuy, vamos! ¡Lanza Chuy! ¡Chuy lleva dos! ¡Pero Magallón! ¡Magallón conozco el tercero! ¡Buena batalla! ¡Buena batalla en el área de la puntería! ¡Domina Magallón! ¡Allí está! ¡Cayó el octavo punto! ¡El octavo punto para el equipo rojo! ¡8 a 5 la pizarra a favor del equipo rojo en este momento! ¡Buscando el segundo punto! ¡8 a 5 la pizarra a favor del equipo rojo que está buscando el noveno punto! ¡El match point! A continuación Javier Sintrón con ritmo perfecto el día de hoy con cuatro victorias para el equipo rojo y por el otro lado en el equipo azul el vaquero Kelvin Noé Rentería que también ganó el día de hoy. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡La pesadilla del equipo azul! Está en este momento en el circuito Javier Sintrón pero aquí está el vaquero buscando meter nuevamente en la batalla en el marcador del equipo azul ¡Vamos en el montaje! Recuerden, hexafroneu.com cuando termine la batalla o antes de la misma para ver qué está pasando en la villa, en el campamento para espiar la convivencia y si quiere un poco más de contenido les recuerdo que también estamos en la red social de TikTok allí estamos como hexafroneu.com se chocan las manos el vaquero y Javier para relajarse un poco en el circuito y en la semana que apenas comienza ¡un caballero se retira el día domingo! ¡Venga Javier! ¡Venga Javier! Allí viene Javier escucha los pasos el vaquero ¡Lanza el vaquero! ¡Ya estás ahí! ¡Ya estás ahí! ¡Una para el vaquero! ¡Deja esa ahí! ¡Deja esa ahí! ¡Llegó la pesadilla azul! ¡Lanza Javier! ¡Coloca al primero Javier! ¡Tiene uno el vaquero en posición! ¡No se le piso! ¡Pero besito esa! ¡Esa es un bebé! ¡Estás ahí! ¡Estás ahí ya! ¡Estás cerca los dos! ¡Un toquecito a esos dos y ya! ¡Otra para Javier! ¡Lleva dos! ¡El vaquero puede liquidarlo con un solo toque! ¡Javier! ¡Esa es! ¡Javier Cintrón! ¡Knockout! 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 ¡Cinco victorias el día de hoy! ¡Para el de Bayamón! ¡Para el boxeador olímpico! ¡Que ha llegado en la semana 14! ¡Inspirado con los discos! ¡Durmió con los discos Javier! ¡9 a 5 en la pizarra! ¡Favorece al equipo rojo a un punto! ¡Match point para el equipo rojo! ¡Está buscando la victoria! ¡Y quedarse en la Villa Exatrón! ¡Además para todos los atletas del equipo ganador! ¡El día de hoy hay mil dólares! ¡Para tratar de cerrar todo! ¡Viviana Michelle la cazadora! ¡Y para tratar de evitarlo! ¡Tenís la Pantera Novo! ¡Concentradas! ¡Fictas! ¡3, 2, 1! ¡Amarribe! ¡Viviana Michelle! ¡El equipo rojo se quedaría en la Villa Exatrón! ¡Con toda la comodidad! ¡Vante! ¡Vamos, Vante! ¡Eso, eso, eso! ¡Leve ventaja! ¡En la parte donde pueden desarrollar velocidad! ¡La de la futbolista profesional! ¡La mexicana de Dallas, Texas! ¡Aquí se va recuperando! ¡Amarribe! ¡Amarribe! ¡Ya está ahí, ya está ahí! ¡Tenís! ¡Y Viviana! ¡Eso! ¡Las dos coincidieron en la quinta temporada! ¡Piagonal, Ibi! ¡Están iguales! ¡Todos, todos, Pantera! ¡Hasta atrás! ¡Las dos siempre representando ese color! ¡Viviana el color rojo! ¡La Pantera el color azul! ¡Métela ahí, métela ahí, métela ahí! ¡Mucha fuerza en ese lanzamiento! ¡Viviana! ¡Vamos, Vivi! ¡Suave! ¡Dale, Pantera! ¡Estírate, déjalo ir! ¡Ese es el sentido! ¡Vaya a las dos! ¡Corto el lanzamiento! ¡Cerce, Mero! ¡Uno para la Pantera! ¡Ese cuenta! ¡Cruzó totalmente la línea blanca! ¡Vivi! ¡Vivi! ¡Viva la Pantera! ¡Viva la Pantera! ¡Vivi! ¡Le queda uno a Denise! ¡Viva la Pantera! ¡Le queda uno a Denise! ¡Buscando el sexto punto, Denise! ¡Tírate, déjalo ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cerca! ¡Muy cerca, Denise! ¡Hay un disco de Viviana que está debajo de la mesa de Denise! ¡Tiene uno en posición, Viviana! ¡Vivi! ¡Tiene uno abajo de la mesa de Denise! ¡Hay un disco de Viviana que está debajo de la mesa de Denise! ¡Pero cómo llegó ese disco ahí! ¡Vamos! ¡Viva la Pantera! ¡Viva la Pantera! ¡Ese! ¡Viviana! ¡Increíble cómo quedó ese disco! ¡Eso lo quiere ya, Vivi! ¡Venga! ¡Ahora sí cuenta el de Viviana! ¡Venga, Pantera! ¡El otro Pantera! ¡Le queda uno a cada uno! ¡Le queda uno a cada uno! ¡Le queda uno! ¡Viviana! ¡Por el décimo! ¡Vaya! ¡Denis para evitarlo! ¡Denis! ¡Denis no boa! ¡Denis no boa! ¡Dicen que no! ¡El juez de carrera dice que no! ¡Dicen que no! ¡Venga, Pantera! ¡Dice que está tocando la línea! ¡Está tocando la línea! ¡Pantera! ¡Denis! ¡Viviana! ¡Tumbo uno, Viviana, pero sigue igual! ¡No te quites, Pantera! ¡Vaya la Pantera! ¡No! ¡Lo tocó! ¡Lo tocó! ¡Ahora sí, familia Exatlón! ¡Lo rozó! ¡Increíble! ¡Lo sopló el otro disco! ¡Otro punto para la Pantera de Enis no boa! ¡9 a 6 la pizarra! ¡Esto no se termina sino hasta el último lanzamiento! ¡9 a 6 la pizarra favorece al equipo rojo que está buscando cerrar la batalla el día de hoy! Área de la puntería, los discos y las mesas que han sido un dolor de cabeza para más de uno el día de hoy. A continuación, para tratar de cerrar la batalla el día de hoy, Johnny Magalloni, para tratar de evitarlo, elías tirado. ¡Concentrados! ¡Listos, listos! ¡3, 2, 1! Podría ser la última carrera. El sol ha sido aplastante el día de hoy, pero aquí lo van dejando todo para ustedes, equipo rojo y equipo azul. Como le grita Elías al Capillón y Magallón. Se prende la banca azul. ¡Venga, vengan con todos los poderes, mi señor! ¡Esa está! ¡Ven, ven, ven! Catering también al equipo azul, Chuy, la Pantera, el vaquero. ¡Y ahí vienen! ¡Vemos Johnny! ¡Ven, vengan! Es un concierto de área de la puntería. ¿Quién hace más bulla si el equipo rojo o el equipo azul? ¡Es la locura! El equipo azul quiere evitar, quiere desconcentrar al capital. ¡1! ¡1 para Elías! ¡Todos gritan! ¡Es la locura en este momento! ¡Uno para el capi! ¡Están iguales! ¡Se metieron todos en el área de la puntería! ¡La pantera detrás del capi! ¡Elías! ¡Elías lanza! ¡Así hemos comenzado en 2023! ¡El equipo rojo quiere el punto! ¡Elías quiere la villa! ¡Elías quiere evitarlo! ¡Aquí podría acabarse todo! ¡Elías le falta uno! ¡Qué manera de empezar el año! ¡Jory Magallón! ¡Jory Magallón! ¡Jory Magallón acaba de colocar el décimo punto! ¡La villa roja! ¡La villa roja! ¡La villa del capi de sus compañeros! ¡Allí brinca el equipo rojo! ¡Todos los atletas del equipo rojo se llevan mil dólares! ¡Familia Exxon! ¡Estamos Unidos! ¡La sala de nuevo! ¡Vaya Cristo! ¡Qué bella me cambié! ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga, venga! ¡Vamos, todos los poderes! ¡Vámonos! 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 ¡Rómpanos! ¡Rómpanos! ¡Eso! ¡Vámonos! 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 ¡Eso está! ¡Ya termina! ¡Tamina! ¡Vámonos! 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 ¡Qué manera de empezar era el Johnny Magallón! ¡Johnny Magallón acaba de colocar el décimo punto! ¡La Villa Roja! ¡La Villa Roja! ¡La Villa Roja! ¡Vámonos!